En primer lugar quiero iniciar a felicitar a la Casa de la Literatura de Urbana por la iniciativa en utilizar este homenaje a uno de los poetas más importantes y más formativos en todas las letras y historias de Urbana en el centenario de la publicación de sus primeros hipótesis. Pero debido al tema de mi ponencia y debido a que el cura solamente publicó tres libros en su vida si piensa que esto va a ser súper rápido, sorpresa, bueno, empezamos. Primero voy a dar algunas palabras al fondo y después entramos en la cuestión del cura. José María Eguren nació en el 17 de junio de 1974 y falleció a casi cumplir los 68 años, 19 de abril de 1942. Eguren tuvo una vida tranquila, hasta casi pasiva, pero en su propia manera, sin pensar en errores, sin pensar en su propia importancia y llegó a tener un papel clave en la formación de la policía moderna peruana. Su familia era acomodada y tenía una hacienda gigante, no lejos de Lima, cerca de un río con vista a las montañas. El joven José María pasó la gran parte de su aventura allí, jugando en su mundo indígena, imaginario y demás de sí. José María era sensible y nunca muy fuerte, frecuentemente enfermo. En su mundo cerrado llegó a conocer cada árbol, cada pajo y cada tierra, y a poco tiempo estaba reproduciendo estos paisajes en sus pinturas y poemas. No fotográficamente, no fotográficamente, pero de una manera extraña que informa el impresionista. Actualmente, como podemos ver en este autoletra. Estos tempranos años fueron tan importantes en la formación del poeta y la formación del artista. Su indicación formal no fue extensiva. En 1884, a los diez años, entró en el colegio de Almacolado, dirigido por los jesuitas, y después entró en el Instituto Científico, dirigido por José Grande. Es lo que le dio y aprendió en la casa lo que más le influenció en su lírica, en su imaginación y en su estilo psicólico. No sé cuántos hermanos tenía José María, pero sé de tres, un hermano Jorge y dos hermanos quedó en grado. Desde Europa, Jorge le envió libros en francés, italiano y en inglés, de los poetas y escritores que influencian mucho a su poesía como Charles Baudelaire, por Berrén, Gabriel y Danuncio, o Sloá. Este nominó a José María a aprender estos idiomas y después hizo traducciones de fragmentos de esos versos. También José María leyó las obras de los hermanos Irín y Hans Christian Andersen. Esta puede ser la razón por qué obras fácilmente pueden leer estos versos. En 1897, después de los fallecimientos de sus padres en 1896 y 97, y Baudelaire, con dos de sus hermanos, se trasladó a Barranco, que en la época era todavía un balnear. Es en Barranco que el talento fotifascético de Baudelaire floreció, escribiendo sus poemas más importantes y pintando sus obras más notables. Según el crítico Ángel Flores, Barranco llegó a ser su torre de marfil por 30 años, fin de septiembre. Este hombre tranquilo, a quien le gustó caminar por las lindas avenidas arboladas hacia el centro de Lima, y ver el vuelo de los pájaros y escuchar los cantos, estaba en cuenta en sus libros, en sus versos, en su arte, en sus fotografías. Trazó dibujos para luego interpretarlos en sus lienzos y acuaredes. Inventó una pequeña cámara que tomó fotografías que salieron en plantas de solamente un centímetro cuadrado. Su álbum de fotografías uno puede ver en la Biblioteca Nacional, donde cuenta como uno de los tesoros de su familia por colección de fotografías. Sus talentos extendieron a cuatro géneros, la poesía, la prosa, la pintura y la fotografía. Todo tiene su fin. En el año 1930, el patrimonio familiar no fue suficiente para continuar la vida que el único noció. Logró un puesto en la Biblioteca del Ministerio de Educación Pública, donde trabajaba entre 1931 hasta 1940. Luego pasó a trabajar en el Museo Nacional de Arqueología. El mundo siguió caminando entre Barranco y Lima. Su amor de la naturaleza desde sus tempranos años se quedó con él hasta su tiempo. Solo la naturaleza y la sensibilidad que entraron en sus versos y cuadros de Eguna, y su interpretación jimírica resultó en versos coloridos, seguidos con la antigüedad, musicales, de brevemente ermétrica y fértil imaginación, innovadora y a la vez fácilmente accesible incluso para niños. No exactamente lo que era el gusto de medio en ese entonces. Su público era muy limitado. Tenía que competir con gigantes como Chocano, considerado que el gran poeta de su época, y quien representó los músculos del público. Uno de los primeros literatos influyentes que envió valor en los versos de uno fue Emanuel González Prado, un personaje fuerte, pero así mismo generoso y con mucha percepción. González Prado era uno de los pocos que lo apreció y quien lo visitó en estos tempranos años. Un gran cambio como de años más tarde, cuando Eguna contó entre sus amigos varios de los poetas y literales más importantes de su época, como Enrique Bustamante y Valerian, César Vallejo, Enrique Carrillo, conocido como Cabotín, Abraham Valderrán, José Carlos Mariani, entre muchos más. Hasta la primera novela de Estrada, cuando ella estuvo en Lima, visitó a nuestra madre. La publicación de la poesía de Múnica. En 1899, la revista Lima Ilustrado publicó sus dos primeros poemas. Retratos del 15 de marzo y tal de abril del 22 de mayo. Y aquí tengo las fotocopias, si alguien quiere verlas más tarde. Por favor me lo devuelves, son las copias que tengo. Ok. Pero Eguna tenía que esperar diez años hasta que fuera descubierto por la vanguardia literaria de Ménica. Eventualmente, la vanguardia literaria de Ménica llegó a beneficiar en una y le publicó en sus importantes revistas, aún de cuantas donaciones. El primero fue Enrique Bustamante y Valerian, director de Contemporáneos, que publicó 12 números entre el 1 de abril y el 1 de octubre de 1909. Esa revista publicó entre el 15 de abril y el 2 de septiembre cinco poemas de uno, y un texto que eventualmente fue incorporado en motivos estéticos. Héroe, rebelde, marcha fúnebre, tecno marianeta, las bodas vianeses, Sinjar, la blanca, son los poemas, y el texto, notas marginales, en un libro de Julio Cargantes. La revista Badiarios, editado en Barranco, publicó versos de emulio de 1912, pero todavía no hemos podido investigar este título debido al cierre de la Biblioteca Nacional. Hablando por el mal, en su destacable revista Colón, que solamente publicó cuatro números entre enero y mayo de 1916, publicó cuatro poemas de Luton a sus tres primeros números, Antiguo, La Tarta, Las Puestas y La E3, y una reseña sobre el segundo poemario de Luton, La Canción de las Figuras, en su cuarto número. José Carlos Mariátegui, quien vio la revista Malta, y el sello editorial de la Biblioteca Malta, no solamente publicó seis poemas de enero entre 1927 y 1930, pero también, la fábrica de Vespra, el brillante oscura, La noche de las aguerías, son la canción del regreso. Pero también uno de sus motivos estéticos, línea, forma, creaciónismo, en 1930. En 29, Mariátegui dedicó el número 21, de su primer lanzo, a Luton de la Mata. Alrededor de agosto, o septiembre del 29, bajo su serie editorial, publicó el último libro de Luton, Poesías. La publicación de este libro representa la profunda amistad entre los dos liberales, variante estar en el viaje a Buenos Aires, y decidió que se publique este libro. Esto, cuando él mismo no estaba tan bien de salud, y falleció como seis meses después, el 16 de agosto de 1930. O sea, el libro de E. Wood, era uno de los últimos cinco o seis libros publicados por variar en la vida. El espacio en la vida. En un y solamente el único tres libros, todos durante su vida. Son simbólicos, que sobramos este año. Publicado por la tipografía de la revista, en 1911, y que contiene 34 poemas. La canción de las tribus, publicado por la tipografía y en cuestionación de la penitenciaria, en 1916, con 26 poemas, que contiene un rólogo de la vida y la vida. El tercero es Poesías, publicado por la biblioteca de la noche de Valladolid, en 1929, con 90 poemas. Este libro es una especie de antología y nuevo libro a la vez. Concieron 31 de los 34 poemas originales y simbólicos, 18 de los 28 poemas originales de la canción de las tribus, y dos colecciones nuevas, Sombra, de 28 poemas, y el Rodinero, de 15 poemas. Un punto interesante para estudiosos sobre las colecciones sobre el libro de Ninas, es que en actuales días preparados costumazmente, los poemas necesitados como partes de estas colecciones alcanzan hasta 46 y 33 poemas respectivamente. Con la publicación de sus libros, vemos un aumento en la crítica que ahora está detrás de una. Ya su dignidad es reconocida y aceptada. Para el simbólico se nos encontraba reseñas y notas de Miguel de los Santos, que es el pseudónimo de Alfredo Muñoz, y el origen constamante que valerían en la revista Baleares, y de Pedro Suna y Clemente Palma, que dio su nación permanente. Para la canción de las figuras, del artículo, hemos encontrado dos reseñas, una en la revista Colónida, sin firma, que creemos que es de su director, y la otra estaba publicada en Londres, por Jean Brandt y Tret, en la destacada The Times Literary Supplement. Para poesías, hay dos textos sobre este libro de Ernest y Carrillo, El Mercurio Peruano, y de Alberto Reta. El texto de Ernest es también el crónico del libro que ha sido publicado en diciembre 29, en la nueva revista peruana. Parece que Uren dejó de publicar poesías en 1930, con la publicación de la canción de los de Cris o la Malta en 1999, febrero-marzo de 1930, y concentró sus esfuerzos en la publicación de sus textos de prosa, que, en su totalidad, llevó su título Motivos Estéticos. Estos textos, normalmente, no hubo el arco sobre la estética, la naturaleza, el arte, que nunca fueron publicados como el mundo durante la vida de Uren. Son 44 de estos textos que Stuart Munoz se juntó en 1959, y publicó en una antología Motivos Estéticos, Notas sobre el arte y la naturaleza. El libro fue publicado por el patronato del libro recitario, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su biblioteca de Cultura General Nº 4. Estos 44 textos no fueron publicados en una o dos publicaciones, pero en tres revistas y periódicos. Entre ellos, la revista semanal, Variedades, Reporterio Hebreo, Amauta, Social, La Prensa, El Comercio, Prometeo, Presencia, Contemporáneos, La Noche. Todos menos lo que estaba publicado en contemporáneos, fueron publicados entre 29 y 32. La excepción de contemporáneos fue publicada en 1909. La producción entre 29 y 32 está distribuida así, sólo 21 en 29, 3 en 30, 37 en 31, y 1 en 92. Después de la publicación y aprendes y reportaje en variedades en 1932, Hebreo dejó de publicar. Siempre cuando un estudio en un autor, hay algunos bancos con los cuales se puede medir su alcance y importancia en decisión a la crítica, que en el caso de Hebreo es exclusiva. Estos bancos son las traducciones de sus obras, y su inclusión en antologías nacionales e internacionales. En el primer marco, las traducciones de los versos de Boudin, hemos encontrado sus poemas traducidos al francés, inglés, y su libro, bueno, también Sergio Russo, y su libro simbólico ha sido traducido al italiano por el generalista y profesor de literatura, Roberto Paoli. Simbólico, fue editado en Polonia en 1991 por la importante revista poética, y el forno de parole, en edición bilingüe. En edición a este libro, traducido al italiano, hemos encontrado poemas en, primero, en una revista en los Estados Unidos, se llama Poetry, poesía, o sea, poesía, en 1943. El poema Boudin fue traducido por H. R. Hayes. Hay otro poema de figura, traducido por Hayes, la barca luminosa, que fue comentado en vivo por José Armando Sánchez, cuyo su nombre su dono es Vicente III, publicado en la prensa el 8 de agosto de 1943. Todavía no hemos encontrado en este poema. También hay cuatro poemas de Wood, publicados en tres antologías, Anthology, Contemporary, Marlin y Poetry, Selección de Dutty Fitz, edición bilingüe, en la carrera de F. de 1949. Estos últimos tres, bueno, la línea de La Lombra Azul, Marginal y Light Quinto, fueron los poemas publicados. Estos últimos tres poemas, están traducidos por Donald D. Wolff, Tony Fitz, y H. R. Hayes, eran destacados profesores de escrituras panamericanas en los Estados Unidos, en la época. La segunda antología, fue cuticada en Inglaterra, The Penguin Book of Latin American Verse, editado por el argentino Enrique, Carachuelo Trejo, en 1971, y Crue la Tarda y el Caballo, en versiones bilingües. La tercera antología, The Yellow Canary, Los Eyes So Black, fue publicada en Nueva York, en 1977, y es editado por Jane Durand, quien también hizo las traducciones, incluye el poema El Caballo. Hay cuatro poemas encontrados, producidos al francés, tres están en la antología de la poesía y de la americana, publicado en París en 1956, por la edición Nage. Los tres poemas son La Dama y Nin, Las Torres, y Casa Vuestra, todos traducidos por Fernan Verhazen. El cuarto poema, Casa Vuestra, está publicado en la revista Evoque, Evo Mensuel, en su número de Julieta Evoque, 1966. Este nuevo es dedicado a la literatura peruana. Los otros dos idiomas son de esgavitos, que utilizan la herramienta cerírica. La Antología Cerva, o sea contemporánea de Perú, fue publicado en la parte Cerva de la entonces Yugoslavia en 1966, con un progreso de recién fallecido, Carlos Eduardo Sábaleta. Incluye 34 de nuestros poetas. La Antología publicada en Moscú, por Cerva, fue editada en 1982, e incluye 28 de nuestros poetas. Este incluye 12 poemas de Julio. En el marco de Antologías, hay básicamente dos agrupaciones. Las Antologías monográficas, y las Antologías generales. También hemos dividido el grupo entre Antologías poéticas y de Crosa. Empezamos con las Antologías generales. El diálogo sobre las Antologías monográficas sería más larga, y está ligado más directamente al tema principal de este trabajo. De las Antologías generales poéticas, hemos encontrado 79 hasta la fecha con versos de nuestro padre. De estas, 62 están editadas en el Perú, desde las 100 mejores poéticas líricas peruanas siglo XVI a XX, coleccionadas por Manuel de Troy en 1921. Las otras 16 antologías están publicadas en 11 países. En las Américas, contamos con una en cada país, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, dos en México y también dos en los Estados Unidos. En Europa tenemos cuatro Antologías publicadas en España, dos en Francia, una en Inglaterra, una en Yugoslavia, ahora Serbia, y una en la Unión Soviética, ahora Rusia. Sobre las Antologías generales de prosa, hemos encontrado dos. La primera es Ensayos, cumplida por Jorge Guillermo Llosa en 1969, como tomo voce de la colección biblioteca de cultura peruana contemporánea, y la Antología general de la prosa en el Perú, de tres nuevos editados por Alberto Escobar en el año 86. Ambos incluyen el texto intitulado Motivos Estéticos, que también utiliza el título La Belleza. Si ves los dos títulos, por parte del texto es lo mismo. Este La Belleza fue publicado originalmente en Amauta en el 29, que es el mismo número de Boninac ahí. La producción bibliográfica no terminó con la muerte del Vate. Textos previamente inéditos llegaban a salir en algunas de las vases antologías a poéticas y monográficas publicadas después de su muerte. De las 20 antologías, en esta categoría solamente fue publicada durante su vida José E. M. E. uno de sus mejores poesías preparadas por Elvígui Bustamante de Baderñán en el Boletín de la Universidad de San Ramos en diciembre de 1924, contra 54 poemas y el texto del autor. La próxima autología monográfica fue publicada en 1944, editada por Manuel Beltrói, José Camila de Buren, Poesías, publicada en el Boletín séptimo de la Autología peruana seleccionada de escritores peruanos, con 26 poemas. Beltrói es la misma persona que llega a ser tremenda de antologías de Buren 23 años antes, en 1921. De las tres antologías publicadas en los años 50, los más importantes poesías cumplentes de Delfín a Trudemia, y que fue publicada por el Colegio Nacional de Banoches, José María de Buren, en Barrano. Consta de 119 poemas y textos de Jorge Bazán y Manuel Beltrói. Esta antología fue publicada para celebrar el décimo aniversario de la muerte de Buren. Este antología fue seguido por el caso de Manuel Escosa en el 57 y el medio Armaza en el 59, que también incluye extensivos estudios. En 61, apareció la segunda de tres antologías sobre Buren preparadas por Eduardo Lunes. Estas poesías completas de 123 poemas fue publicado por San Marcos en mayo de 61, seguido por motivos estéticos, Notas sobre el arte de la naturaleza, también publicado por San Marcos en junio de 59. La tercera antología de Núñez fue publicada en junio de 70 por el editorial de Rexo, Poesías completas y Proceso de él. Este incorporó 126 poemas y 10 textos de Proceso. En 69, entró Ricardo Silvio Santistevo como antólogo de Eguno. Sus primeras entregas fueron dos pequeñas ediciones publicadas por Javier Solmón y en sus ediciones de la rama de Bolívar. Tienen solamente dos poemas, Cantestre y La Sala Andalina. Es en 74 que Silvio Santistevo publicó su primer enfolía, Antología Monográfica, Obras Completas, editado por Mosco del Sur, Azul de Vitores. Su próxima antología es la monumental Obras Completas, publicada por el Banco del Crédito del Pío. Este trofe de 131 páginas es la presenta, su intuición más completa hasta la fecha sobre la poesía, troza, epistolario y ecografía de Eguno. Pero el círculo no paró ahí. De nuevo preparó una antología para la biblioteca El Cucho en Carranas. Su obra poética Motivos incorpora 218 poemas y 38 motivos. Una antología que también merece menciones por la española Gema Areta Marlimó. Sub de simbólicas arbolineras publicaron Mayer en 92, como las otras aquí citadas, consta que era un valioso estudio. Tenemos que señalar que Eguno, una persona que no buscó honores y con educación fue más limitada, fue incorporando la Academia Peruana correspondiente de la Real Española de la Lengua, en nombre de la Academia Peruana de la Lengua desde entonces, en el año 41, lamentablemente menos de un año antes de su fallecimiento. Hay poemas dedicados al arte por Javier Artig, Martín Adán, Enrique Carrillo, Carlos Sotiente de Amart y Winston Orrillo. Durante los años, diversos grupos organizaron homenajes al arte, incluyendo revistas importantes. Son seis de ellos que publicaron números dedicados a la religión. a Mauta, Letras, Mercurio Peruana, Social, para conmemorar el mismo aniversario de su muerte en 1887. No solamente con sus antolegias, pero también con sus críticas. Desde los decenas y decenas de estudios, estudiosos sobre el mundo, nos han dejado un cuerpo investigativo sumamente rico. Los estudiosos, con la mayoría de las empresas son Estuarias Núñez, desde el año 1932, y el Ricardo César de San Cristiano, desde 69. Otros como Javier Servuro, Luis Alberto Sánchez, César de Lebarriere, Emilia Armas y otros. Todos merecen ser revisados en las investigaciones sobre el mundo. Y no hay duda que habrá más en el futuro. Tal vez hay personas aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias.